Se llama Trini, es una mujer que nació en cuna de oro, desafortunadamente se queda sin dinero, era muy feliz teniendo su dinero. Es una mujer como si fuera una niña de 12 años que vive en una nube rosa y de repente, esa nube rosa, plonk. Trini es una persona que tiene un corazón muy noble, muy en el fondo, porque es bastante superficial y tiene que vivir la realidad de que ya no es rica y ella se resiste realmente. Nenas, 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 buenos días, ¿quién me va a llevar el desayunito a mi cama? Mi mimosa la quiero muy cargadita, como les enseñé. Para poder interpretar a Trini tuve esta propuesta, es un cambio de look muy bonito, ella está vestida perfectamente bien, siempre con una joyería que yo digo, bueno, pero si vendiera un anillo de sus anillos acaba de pobres a todos, pero ella no quiere vender nada, ¿verdad? Por supuesto. Como buena comedia yo creo que está destinado a todo el mundo. Es muy blanca, no tiene palabras altisonantes, no tiene situaciones extremas, no tiene desnudeces, entonces yo creo que va a ser un programa para toda la familia. Mi relación con Maritza es de hace muchos años. Hicimos juntas monolos de la vagina, que el teatro siempre termana. La conozco de hace mucho tiempo también acá y a Carlos Ponce también. Y ahora que somos compañeros la verdad es que es una delicia. Maritza tiene un sentido del humor tan bueno, tan delicioso de verdad. Es una muy buena compañera y sobre todo una mujer muy disciplinada. Y con respecto a Carlos la verdad es que le tengo muchísimo cariño, es muy gracioso también y creo que hasta este momento se ha convivido de una manera muy muy buena entre todos nosotros. Las historias son desde historias de niñitos hasta historias de viejitos, por así decir. Y todo es muy gracioso realmente. Así que creo que va a ser un programa para toda la familia. ¿Qué tal amigos de Telemundo.com? Soy Adriana Barrasa y los invito a que no se pierdan Silvana Sin Lana.